Hola aventureros y hola aventureras, bienvenidos a mi canal, yo soy TrainHinElDuel y estamos en un nuevo capítulo de Mario Kart SuperCircuit Bueno, para que recuerden la última vez, casi completamos esta de las cosas, la copa estrella y nos queda la copa especial de 100cc Ya después de esto nos tocará el 150cc, pero bueno La última vez nos tocó con Mario, ahora vamos a tocar a la princesa Peach Porque ahora ya no tengo el estricción porque ya he jugado con todos los personajes y me apetece jugar con la Peach Muy bien, vamos Adiós Cuidado Bravo Train, bravo, te tiras al agua para quedar último, apenas iniciando la carrera Bueno, al menos la Peach tiene aceleración Bien, ya dejaste de hacer el moño Train Bien Menuda forma de iniciar un video, o sea, ya inicié Inicio el video último, ahora tengo que hacerlo en el momento del más grande del siglo Terce Adiós Y listo, ya estoy a... Ya hice el remontado del siglo Vamos a ver Fuera Bowser Ahora toca Donkey Kong y Luigi Primer lugar La mejor remontada del siglo Primer lugar, como dije Y eso que estaba Inicie Inicie Bien, pero Estaba en último lugar Ya para la primera vuelta Muy bien Y bueno gente, que me cuentan ustedes Bueno, ya después de haber hecho el video de Long Runners Bueno, ya después de haber hecho el video de Long Runners Lo que podría contarles yo ahorita es que quiero hacer más o menos mi especial para ayudar un poquito a un colega mío llamando Ever que está haciendo una de un cosa Un... 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 Un Runhacker que se llama Pokémon cosa Impulse Pues... Se vio muy interesante en el trailer Pero... Ahorita está en fase alfa Para los que no sepan que es en fase alfa Quiero decir que todavía Que apenas tiene los sprinters Y no tiene más o menos el diseño base Sería muy interesante Más o menos ver como Va a avanzar ese juego Y ahora Estoy en primer lugar con facilidad Bueno, tengo mucho tiempo que hablar Y además Se me está haciendo bastante fácil Porque Todos saben que nadie puede encontrar a Peach en Mario Kart O claro What the fuck? Que momento me caí Y vamos a ver En primer lugar Wow Eso fue asombroso Queda en primer lugar Y en el último y segundo Muy bien Y vuelvo a caer a la lava ¿Qué es esto? El día internacional de Tirar a Trin a la lava Otra vez Cómo me entran Adiós, Mario Adiós, Mario Adiós, Tad Dije, Adiós, Tad ahora me toca el josh presenta joshy tiene que ser una mala suelta porque me esta cayendo cada rato la lava y me falta todavía un par de vueltas bueno realmente son dos vueltas y ya esta el si parece que es el dia de tirar de hacer train a la parrilla algo mas? tambien truenos truenos aunque aun asi sigo estando muy atras oh me esta alcanzando casi todo el mundo como me caí ya de ese refilado esto fue extraño osea caí de ese refilado y asi voy a quedar en el en el quinto lugar fue alto increíble lo mal que me fue en la anterior espero que no se llegue a repetir vamos a ver vamos a ver vamos aqui aqui tienes tu regalito por haberme tirado op primer regalo otra vez pero fue muy mal esto eso que me tirara la sider y asi Luigi me repasa vamos a ver vamos a ver entre el rapido y lento curioso me fue mas terrible en el castillo de Bonser y me esta yendo super bien en esta pista aunque menuda cantidad de fail que tuve osea me caí por lo menos casi todo el video y consigo una dev consigo la dev solo porque me fue mal en una de las circuitas y obviamente el típico final final que obviamente voy a saltar y bueno aqui lo vamos a dejar porque ya he conseguido literalmente el propósito pero bueno ahi les dejo mas o menos la reaccion voy a hacer voy a mas o menos hacer una reaccion al video a lo que yo les dije de pokemon impulse al termino de esto este va a ser mi especial de 250 porque queria hacerlo como una especie de especie el reto mas o menos mostrando mas o menos el juego pero bueno tenia que hacerlo mas manual asi que nos vemos al rato